Ritmo, elegancia y bastante sabor Solo tú, con tu mirada enamoré Solo tú, y las estrellas se comparan Tú, me atrapasé con tus armas y seducción Y me quemaste con tu fuego y pasión Trompado yo, como una veluna que ahora estoy Trompado estoy, como un niño enamorado voy Trompado yo, como una veluna que ahora estoy Trompado estoy, como un niño enamorado voy Pero tú, te tienes dueño Dime si te gustó, mamá Dime si te gustó ¡Eh! 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 ¡Ah! Dime si te gustó, mamá Mi mirada enamoré solo tú, y las estrellas se comparan Tú, me atrapasé con tus armas y seducción Y me quemaste con tu fuego y pasión Trompado yo, como una veluna que ahora estoy Trompado estoy, como un niño enamorado voy Trompado yo, como una veluna que ahora estoy Trompado estoy, como un niño enamorado voy Pero tú, me tienes dueño Trompado yo, como una veluna que ahora estoy Trompado yo, como una veluna que ahora estoy